Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tu eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu vuelo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero deshidrarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, de hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero te guardar, pero quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby, sube, 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 sube Pasito, pasito, sube, 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 sube Cabeza, pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero quemar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que te diga cosas al oído Deja que te diga cosas al oído Deja que te diga cosas al oído Hasta probar tus gritos Que te olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sueño se quede contigo Pasito, pasito, sabes, ofrecido Tomamos pegando un poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Despacito, sabes, ofrecido Tomamos pegando un poquito Deja que te diga cosas al oído Solo se conviene en tu apellido Despacito No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.